El Movimiento Perfecto, Kusumia City, la marca Veterans Patreon, www.annanake.com Todos y jatinkan los familias ya hacen estas vacunas emotion 8000 7000 Z?? 8000 9000 9000 9000 9000 1074 1050 Putting 1117 No, 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 no El Movimiento Perfecto, Kuzuna City, la marca El Movimiento Perfecto, Kuzuna City, la marca El Movimiento Perfecto, Kuzuna City, la marca Llevar por la melodía, que te conquista para hacerte mía Desde hace tiempo, baby, lo quería Yo, yo Pegao, 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 pegao Pegao, 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 pegao Pegao, 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 pegao Me tienes bien perplejo, si fuera tu boyfriend nunca te dejo Mira como chequea de lejos, se dio cuenta que te perdió por pendejo Pero yo te tengo aquí pegadita, en nuestra mente maquinando cosita Se rumora que tú eres señorita, por lo visto como que ya te pita Yal, yal, yal Benova, tus nalgas se sienten como joroba Cada vez que bailan las miradas robas Quiero tenerte dentro de mi alcoba Te invito a cumplir un par de fantasías Hasta ver llegar la luz del día Uno de mis sueños es hacerte mía No imaginé que hoy se cumpliría Están organizando nuestros cuerpos al mismo ritmo Y dame lo que tengas Baby, sin egoísmo Déjate llevar por la melodía Que te conquista para hacerte mía Desde hace tiempo, baby, lo quería No Ya no puedo más Siguir esperando algo que no se va a dar Tú solo estás jugando Ya no puedo más Tú me estás usando Quiero mi tranquilidad Y no seguir llorando I'm sorry, good Ya no puedo más Selecta DJ Talento DJ Talento Yeah Yeah No Yeah No No What am I gonna do now? El movimiento perfecto Costume así Y la marca You ask me for too much Can't stand your ground Grab your shit and walk away Nobody needs to know where I'm going So I'm a boss up and walk away Ya no puedo más Siguir esperando algo que no se va a dar Tú solo estás jugando Ya no puedo más Tú me estás usando Quiero mi tranquilidad Y no seguir llorando I'm sorry, goodbye I'm sorry, goodbye Yeah Yeah You used to take my breath away Now I pray Pray for happiness You lost yourself to bullshit Now I'm scared Scared you for your own Nobody needs to know where I'm going So I'm a boss up and walk away Ya no puedo más Siguir esperando algo que no se va a dar Tú solo estás jugando Ya no puedo más Tú me estás usando Quiero mi tranquilidad Y no seguir llorando So I'm sorry, goodbye I'm sorry, goodbye Yeah 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 La tempestad No temas Todo pasará Dios te cuidará En tu debilidad De mi alma cuando veo esto Que poco a poco mis hermanos están muriendo Queremos paz sin miedo de la tempestad Parece una película La tempestad Dios te cuidará Controlando tu sistema auditivo Selecta DJ Talento DJ Talento Queremos paz sin miedo de la tempestad Parece una película con opina fatal Doctores, enfermeros es su labor Mira a su paciente con tremendo dolor día a día Dios mío, qué pesadilla Son mucha gente perdiendo su vida No discrimina, tampoco dice na' Que Dios mío te bendiga a tu familia Todo el tiempo El movimiento perfecto Cocina así La marca No temas Todo pasará Dios te cuidará En la tempestad Tú no temas Todo pasará Dios te cuidará En la tempestad Y no temas No temas Tú no temas, todo pasará, Dios te cuidará, en la tempestad Tú no temas, todo pasará, Dios te cuidará, en la tempestad Otro ángel que se va, es muy difícil de aceptar Yo no te dejo de llorar, nunca te vamos a olvidar ¿Por qué te fuiste? Me has dejado sin consuelo Pero sé muy bien que Dios te tiene bien en el cielo Salúdame a mis amigos, también a mi abuelo Yo sé que allá arriba nos veremos de nuevo Dicen que el día siguiente no es una promesa Pero la forma en que te fuiste fue una sorpresa Mi corazón está partido lleno de tristeza Dios mío si estás presente quiero que aparezca Otro ángel que se va, es muy difícil de aceptar Yo no te dejo de llorar, nunca te vamos a olvidar Quiero que tú ahora seas mi ángel de la guardia Como siempre lo has hecho, cuida de mi espalda Tu partida, que noticia más amarga La muerte es parte de la vida y de eso nadie se salva No dejo de llorar, las lágrimas se salen solas Los recuerdos son permanentes, fácilmente no se borran Platicando contigo por largas horas A mis soldados caídos se las dedico de correr Contróname que se va Es muy difícil de aceptar Controlando tu sistema auditivo Selecta DJ Talento La que vamos a olvidar Te quiero, te quiero Te adoro, te adoro Y es bonito lo que siento por ti Todos los días quiero verte salir Y yo quiero ser tu rey y tu my queen Es que voy con todo porque hasta el fin Si pudiera bajar mil estrellas Yo ya lo estuviera pues haciendo Ha pasado mucho tiempo Y no sé lo que me está sucediendo Trata de entenderme ya Y se trata de mi felicidad Trata de entenderme ya Y se trata de mi felicidad El movimiento perfecto Kuzuna City Quiero saber que estás pensando ¿Será que lo mismo estamos imaginando? En mi sueño estoy jugando Que siento mariposas mientras me estás susurrando No te voy a mentir Si todo lo mío es para ti No me importa invertir Porque tarde o temprano te voy a presumir Te quiero, te quiero DJ Talento DJ Talento Te adoro, te adoro Y es bonito lo que siento por ti Todos los días quiero verte salir Y yo quiero ser tu rey y tu my queen Es que voy con todo Voy hasta el fin Yo selecta Selecta, selecto, talento y un amigo El movimiento perfecto Kuzuna City, la marca Y ya tú sabes quién fue Yo no sé mi falta Me despecha el boy otra vez Con DJ Sopé La nueva era Se está en la trans Dígalo Tavo Man Pasiones Reading D.A. Production P.D.F. Online P.D.F. Online P.D. P.D. 열�